En el vídeo de hoy vamos a hablaros de la paradoja o de la controversia que hay alrededor de las dietas del pH, de la dieta del pH alcalino. Sé que muchos de vosotros os volveréis muchas ocasiones locos con toda la información que hay por internet, los libros, las revistas y todas las dietas dirigidas a alcalinizar nuestro organismo. Quiero que os toméis todo esto con su justa medida y que entendáis fisiológicamente cómo procesa el organismo el pH, porque cuando nosotros hablamos de que vamos a intentar alcalinizar, cuando se lee que la dieta debe ser alcalina, estamos entrando en una incoherencia fisiológica respecto a cómo funciona el organismo. Hay una cosa que tenéis que tener clara, que el organismo es constante, busca siempre la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio de todos aquellos parámetros que el organismo necesita para sobrevivir, sea la concentración de oxígeno, sea la temperatura, sea la cantidad de minerales como el sodio, el potasio, el zinc que tiene que tener en el medio extracelular, sea el campo electromagnético y las cargas eléctricas que tiene que mantener, tanto intra como extracelularmente, y sea el pH. El organismo siempre va a hacer o va a reclutar todos los mecanismos fisiológicos, hormonales, inmunológicos que sean necesarios para mantener esa constancia que tiene que estar rodeando a nuestra célula. Es el denominado medio interno, la constancia del medio interno que denominó Claude Bernard hace más de 100 años. Entonces, una de esas constancias que se tienen que mantener es el pH. El pH tiene que estar aproximadamente entre 7,35 y 7,45 y el organismo va a hacer lo que sea necesario para que ese pH se mantenga. Entonces, si nosotros disminuimos o en nuestro organismo se produce una disminución del pH, se va a producir una tendencia hacia la acidosis. En el momento que tengamos un pH de 7,1, 7 entramos en riesgo vital. Eso se puede producir por determinadas enfermedades como fallos hepáticos, fallos renales, fallos multiorgánicos en nuestro organismo, una rotura muscular masiva que se puede producir. Pero si nosotros tendemos o tenemos un pH alcalino, también te mueres. Tienes una insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando intentamos o hay determinados terapeutas o personas que hablan de que vamos a intentar alcalinizar al organismo, estamos entrando en una aberración fisiológica. Es un concepto que nos puede llevar incluso a determinados riesgos vitales. Una persona que intente alcalinizar y que intente consumir todos los alimentos y busque todas las estrategias dirigidas al alcalinizar a su organismo puede tener severos riesgos para su salud. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar es conseguir que nuestro pH esté equilibrado. Pero ahora bien, ¿qué ocurre con nuestro estilo de nutrición actual? ¿Qué ocurre con el tipo de deporte que generalmente se suele realizar actualmente? El estrés, la vida caótica que tenemos, el poco descanso, la incorrecta gestión de las emociones que tenemos, muchos edulcorantes, antioxidantes que suelen tener muchos alimentos industriales actualmente, los azúcares, grasas industriales... Todo este espectro de circunstancias que rodean a nuestra sociedad moderna generan una tendencia hacia la acidosis. Ojo, el organismo, para compensarlo, va a hacer lo que sea necesario para que finalmente no entre en una acidosis. Pero todas estas circunstancias de las que os he hablado, también puede ser el tabaco, el alcohol, las drogas, van a generar una tendencia a que el organismo se acidifique. ¿Y cuál es el mejor recurso que tiene el organismo para compensar la acidificación y seguir estando estable en su pH? Recurría a los minerales. ¿Y dónde encontramos principalmente los minerales en nuestro organismo? En el hueso y en el esmalte de nuestros dientes. Los minerales, además, recordad que son los principales micronutrientes que se encargan del correcto funcionamiento de nuestras enzimas, de nuestras reacciones bioquímicas, el ciclo de Krebs, todas las reacciones bioquímicas necesarias para aprovechar los ácidos grasos, para obtener ATP, para poder usar las proteínas y los aminoácidos esenciales, dependen íntimamente de las concentraciones adecuadas de minerales en nuestro organismo. Entonces, cada vez que nosotros comemos mucha cantidad de azúcar, cada vez que nosotros bebemos alcohol, alguien se droga, duerme poco, está en una época donde está durmiendo poco y tiene que estudiar mucho y además se entrena y tiene altas roturas musculares, el organismo para intentar compensar esta tendencia hacia la acidificación va a recurrir a los minerales y a las reservas de minerales que tengan todo su organismo, como principalmente se encuentran en los huesos y en el esmalte, para intentar que ese pH siga estable. Si nos empezamos a quedar sin minerales, todas nuestras reacciones bioquímicas empiezan a fallar. El metabolismo se empieza a hacer más lento, empieza a fallar, empezamos a tener menos concentraciones de zinc, de selenio, nuestro sistema inmunológico empieza a fallar y algo muy importante, el hueso se empieza a desmineralizar. Como uno de los minerales más alcalinizantes o que nos permite compensar mejor ese pH es el calcio, el hueso empieza a desmineralizarse y hay una tendencia hacia una osteoporosis, hacia una rotura o posible riesgo de rotura de fractura de huesos, principalmente a nivel del fémur, pero existe una mayor tendencia a que las densitometrías a partir de los 40 años sean más débiles porque la persona tiene una tendencia a la acidificación que compensa con esos minerales, el esmalte del hueso se empieza a perder, los huesos de los dientes están también más débiles y ese exceso de calcio además nos produce un riesgo que es la precipitación y la formación de cálculos tanto hepáticos como renales. Por eso una persona cuando hace una dieta cetogénica mal controlada con exceso de proteínas, el exceso de proteínas no le da cálculos, lo que le da cálculos es no haber compensado la tendencia a la acidificación y que el organismo tenga que recurrir al calcio que hay en los huesos, se libere tanto calcio para compensar el pH que parte de ese calcio no se compensa, precipita y se forma un cálculo y una piedra. El problema no ha sido por las proteínas, el problema ha sido por no compensar esa dieta con alta carga de vegetales, de minerales, de fruta en determinados momentos o de un control de algunos suplementos que nos pueden regular el pH sin pasarnos. Entonces, muy importante cualquier persona que quiera realizar una dieta con alta cantidad de proteínas que intente compensar con alimentos alcalinizantes. Los principales alimentos alcalinizantes son las verduras, las hortalizas, las legumbres y el arroz integral o el arroz rojo. Hay que saber cómo compensarlo, cómo podemos utilizar todos esos hidratos de carbón y este tipo de alimentos, pero con una carga adecuada de este tipo de alimentos, en principio no tendríamos que recurrir ni a aguas alcalinas, ni productos alcalinizantes, ni controladores de pH, ni todo lo que gira en torno a la industria actualmente del pH que muchas veces incluso podría llegar a ser hasta peligroso. Entonces, recordad, nunca podemos alcalinizar nuestro organismo si no nos moriríamos, pero sí que tenemos que compensar nuestro pH y sobre todo la tendencia a la acidificación que se puede producir por nuestro estilo de vida actual.